Más mayor es tu ronda, por tu preciosa sangre. Llegada la hora, le quitaron el manto de púrpura con que lo habían vestido para la burla. Le pusieron de nuevo sus ropas, le cargaron la cruz en que había de morir, y salieron camino del calvario. Por tu costado abierto, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu ronda. Si grandes son mis culpas, mayor es tu ronda. Y que no han de desmoralizarnos las raquezas ni las caídas cuando seguimos a Cristo cargados con nuestra cruz. Jesús, por los suelos, una vez más, no se siente derrotado ni abandona su cometido. Para Él no es tan grave el caer como el no levantarnos. Y pensemos cuántas son las personas que se sienten derrotadas y sin ánimos para reemprender el seguimiento de Jesús y que la ayuda de una mano... ¡Gracias! 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 A todos los ángeles y a las ánimas benditas que están descansando, asenteando y asenteando. Y también, después mi señora y después yo, con tu volante, con tu voluntad y a Padre Santísimo. Bendiciones para todos nosotros, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, que todo bendiga, así como estamos en la crisis que tú nos das. Tú estás reando, sigamos, muertos y a los malos. Estamos quitando la vida de nosotros, hermanos. No permites, Padre Santísimo, bendito, esa gente, ese hermano, que hace con nosotros, quitarnos el pan del día, por no luchar, por no trabajar. La palabra fue tuya, Padre bendito. Hay que trabajar, hay que luchar, para mantener nuestras compañeras, nuestros hijos. La palabra fue así, Padre Santísimo, que tú dijiste, por el honor de tu frente me enteraste a tu señora, me enteraste a tus hijos. Y tu hija mía, me enteraste a tus hijos. Y nos pido, Señor, que estás en tu reino, y en los buenos y a los malos. Soy entre hermanos, los que estemos, la vida. Padre bendito, aleja a esa gente, ya. Esos hermanos, no creen en ti. Porque no obedeces y no creen en tu palabra, tuya, Señor bendito. Padre bendito, palabra del Señor, palabra de la Madre Santísima, palabra del Espíritu Santo, y nuestros seguidores de estas Virgen Santísimas benditas, Virgen María Santísima, Virgen María Santísima, Virgen del Carmen, Virgen de la Rosa, Virgen del Rosario, Virgen de las Mercedes, Virgen Santa Catalina, bendita, Virgen Santa Santísima, Virgen de la Pena y de Arquipa, bendiciones para mi pueblo de Reñafe, ya donde estoy, en la Cierta Alta. Bendiciones, Padre, bendiciones para todos nosotros, bendiciones para los niños, que sean esta generación nueva, que sean otros, gracias, Padre, bendiciones para los niños, amén, 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 amén. Amén, 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 amén